El 27 de octubre llega Shakespeare, Pasión y Locura, un musical que va a ser impresionante. Nosotros nos metimos a los ensayos y obtuvimos esto. Amigos, nos metimos en el ensayo de Shakespeare, Pasión y Locura, una obra que la está rompiendo. Están escuchando de fondo a Marcelo Hernández, es imposible no escucharlo porque ese vocerrón es tremendo. Y acá estoy con Pitela y con Fermani que son los responsables de esto. Sí, bueno, yo soy el director artístico. José Pitela es el autor de la obra y además protagonista. Es de Shakespeare. Te estuvimos viendo, José, muy bien. Yo no te había visto nunca en escenario, siempre te tenía como atrás, pero la verdad que es espectacular. Bueno, muchas gracias. Un forcejeo ahí en el final interesante, no vamos a despolear la obra. No, claro, pero es muy fuerte el final y fue, como vos decís, yo que por ahí un poco me mantenía alejado, un lindo desafío. Y cantar con estos tremendos cantantes que tenemos la suerte de tener, bueno, es un desafío hermoso. Y es una técnica bastante importante también hacer este tipo de obras, ¿no? Es una obra bastante particular para lo que estamos acostumbrados a ver en Mendoza, porque no es una ópera, tiene más las características de una opereta y tampoco es totalmente un musical, aunque tiene características de musical. Hay que remarcar que los artistas que son de primerísimo nivel son todos, absolutamente todos, mendocinos. Sea los cantantes como los bailarines también. Y bueno, yo soy mendocino, el músico y protagonista es mendocino. Todo es un producto de Mendoza y es muy bueno que se vea el nivel que hay también en Mendoza. Bien. La gira, por supuesto, empieza en el teatro acá en Mendoza en octubre y después se van a San Rafael. El 27 de octubre estamos acá en el teatro Mendoza. Y el 4 de noviembre vamos a San Rafael y después, bueno, vendrán otras fechas y el año que viene nos espera un año bien movido con muchas, muchas, muchas fechas. Una obra que está basada más o menos en la época de 1500 y algo, ¿no? En 1599, precisamente, sucede la historia de que la reina Isabel I de Inglaterra le encarga a Shakespeare que escribiera una obra con el personaje Falstaff, que ella lo había admirado en Enrique IV, una obra anterior de Shakespeare. Shakespeare, por supuesto, accede, no podía ser de otra manera que con la reina, pero la reina le dice, hay un detalle, tenés que escribirla para tal fecha. O sea, faltaban 15 días. Esto es historia. Esto es real. Real. Shakespeare tuvo que escribir Las alegres comadres de Windsor, escribirla, ensayarla y ponerla en 15 días. Con todos los problemas que eso le trajo. Problemas como poeta, como... Inclusive hasta como... Acá fantaseamos de que él hasta tiene que actuar porque le falta un actor. Bueno, es la historia que cuenta ese momento de la vida de Shakespeare y a partir de ahí fantasía y locura. Bueno, cuando te trajo la obra, ¿qué pensaste en el tema musical y como arreglo? Sí, me trajo engañado en realidad porque yo soy director de teatro, pero bueno, de otro tipo de teatro totalmente. Pero realmente después de que leí el libreto, que es hermoso, es muy, muy bello, y cuando escuché la música estaba ya preparado para decir que sí, si me hacían alguna propuesta. Así que no fue muy difícil convencerme. Y es una experiencia nueva para mí, pero bellísima. Sí, porque además es un gran desafío porque vos acá tenés cantantes, pero que no son actores. Entonces de pronto tienen que hacer, pueden ser intérpretes musicales, pero la actuación pasa por otro lado. Totalmente otra cosa, para mí totalmente distinta, pero enriquecedora. Porque bueno, por primera vez he podido combinar los dos aspectos, ¿no? El cantar y el actuar, que son importantísimos los dos. Y me he encontrado con artistas óptimos, excelentes. Me resta decirles felicitaciones. Los vimos ensayar, no podemos mostrar demasiado de los ensayos, pero la verdad que se ve una obra realmente de muy buen nivel. O sea, un nivel muy por arriba de lo que habitualmente se ve. Así que felicitaciones y muchos éxitos. Los esperamos. Gracias, gracias.